Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión especial. Mi nombre es José Miguel Benavente, yo soy especialista líder de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Y esta mañana tengo el gusto de moderar esta sesión virtual denominada Gobernanza Pública y Derechos Humanos. Antes de iniciar la sesión me gustaría solicitar el consentimiento de las o los participantes del día de hoy para que, primero, la sesión pueda ser grabada. Segundo, la información levantada en las sesiones virtuales pueda ser posteriormente analizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, en el contexto del llamado abierto a participación ciudadana de la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Quería hacer que están todos de acuerdo con este procedimiento. De acuerdo. Ok, genial. Bien, muchas gracias. Entonces, la sesión de hoy es la tercera de un ciclo de webinars denominado Gobernanza Participativa de la Inteligencia Artificial, que está organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo con el objeto de contribuir a la Política Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La primera sesión se llevó a cabo el pasado 5 de agosto, en donde se abordó el tema Principios y Estado del Arte de la Inteligencia Artificial. La segunda sesión se realizó el 10 de agosto de este año, con el tema de emprendimiento y productividad con Inteligencia Artificial. Y la última sesión se llevará a cabo el próximo 24 de agosto, con el tema de la importancia de los datos en el modelo de Inteligencia Artificial. Así que los invitamos a seguir participando. Como primera actividad, invitamos a todas y a todos los asistentes a responder una breve encuesta, misma que se les será compartiendo a través del chat, la cual fue diseñada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con el fin de conocer su percepción sobre la inteligencia artificial. Contestar la encuesta les tomará aproximadamente unos 10 minutos y toda la información es anónima. Y obviamente todas las respuestas son tremendamente valiosas para construir esta política de Inteligencia Artificial del país. Igualmente, quiero invitarles e invitarlos a que nos envíen sus preguntas a través del chat, ya que al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, comenzaremos entonces con el panel. Primero, el día de hoy nos acompaña Renata Ávila, ella es cofundadora y consejera especial para la Alianza de los Algoritmos Inclusivos y fellow de la Raza y Tecnología en el Centro de Estudios Comparados de Raza y Etnia en la Universidad de Stanford. Bienvenida, Renata. También nos acompaña el día de hoy el senador de la República, don Kenneth Pugh Olavarría. Bienvenido, senador. Y todavía no se conecta, pero se va a conectar en unos momentos más, la señora Lorena Reca Barren Silva, ella es la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del país. Pues bien, antes de iniciar con la exposición de las y los panelistas, me gustaría hacer el uso de la palabra a Yolanda Martínez, quien es la representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Adelante, Yolanda. Muchas gracias, José Miguel. Muy buenos días a todas y a todos. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo nos complace que nos acompañen en este ciclo de charlas, que busca ser justamente un espacio colaborativo para escuchar opiniones, debatir sobre reflexiones sumamente importantes, desde los diferentes puntos de vista, el sector público, el sector privado, el sector social, los poderes legislativos, la academia, para discutir cuáles son los retos y los desafíos que presenta la inteligencia artificial para Chile. En los últimos años, las tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas, el blockchain, la inteligencia artificial, el 5G, cuyo lanzamiento del proceso licitatorio se hizo ayer, están avanzando a un ritmo exponencial. Y vemos la convergencia de estas tecnologías emergentes como una enorme oportunidad para Chile y para los países en la región de exponenciar las capacidades de prestación de servicios hacia el lado público, de mejorar la productividad, de innovar en cómo conectamos más cosas, cómo generamos inteligencia, pero teniendo presente principios claves de uso ético y responsable de estas tecnologías, buscando siempre un impacto social, el ejercicio pleno de los derechos humanos y una discusión permanente respecto a cómo ir calibrando los diferentes instrumentos que regulan esta aplicación. A nivel internacional, países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Corea del Sur, Japón, India, han desarrollado sus estrategias en una etapa más temprana que en América Latina. En nuestra región, México, Argentina, Colombia y Uruguay cuentan ya con una estrategia. Brasil y Chile tienen en curso el diseño de su estrategia. Y en este espacio es sumamente importante la reflexión, la escucha, no nada más para el diseño, y aquí viene el desafío, sino también para la implementación. El aprovechamiento de las tecnologías emergentes es responsabilidad de todas y de todos. Y así como estamos haciendo este espacio de conversación que contribuya al diseño de la política, también requeriremos de ser todas y todos actores muy proactivos en cómo se implementa, en cómo se monitorea, en cómo se va actualizando, porque hoy toda política digital es un instrumento vivo que debe de corresponder a cómo va avanzando la tecnología sobre la cual se esté aplicando ciertos principios. En ese sentido, agradezco muchísimo el tiempo y el interés para participar del senador, de Renata, de la subsecretaria, y agradezco también y reconozco todo el esfuerzo del equipo técnico y de consultores del banco que hacen posible que podamos llevar este webinar. Susi, Marco, muchas gracias y adelante José Miguel. Bueno, muchas gracias Yolanda por tus palabras en esta, como Yolanda mencionaba, gran esfuerzo que está llevando el gobierno adelante para hacer una política inclusiva con respecto a los temas de inteligencia artificial, que como bien decías, también es una política viva, que se va a ir alimentando y mejorando a través del tiempo, sobre todo porque la tecnología avanza a una velocidad impresionante en esta área. Pues bien, partamos entonces. Para iniciar entonces le voy a dar el uso de la palabra a Renata Ávila, como ya ha dicho, ella es cofundadora y consejera especial para la Alianza de los Algoritmos Inclusivos y Fellow de la Raza y Tecnología del Centro de Estudios Comparados en Raza y Etnia en la Universidad Stanford. Renata es abogada internacional en el Derecho Humano y ha abordado temas relacionados con la tecnología, derechos humanos, ciudadanía digital, democracia y sociedad, en donde ha destacado la importancia de contar con algoritmos inclusivos y evitar sesgos que ocasionen discriminación por razones de raza o género. Renata, tus 10 minutos. Adelante, bienvenida. Muchas gracias al Banco Interamericano de Desarrollo y a todos los que hicieron posible este evento. Para mí es una oportunidad súper importante esta. ¿Por qué? Porque estamos a tiempo de que la política de inteligencia artificial de Chile sea única en el mundo. ¿Y cómo vamos a hacer que esa política sea única? La vamos a hacer haciendo la política de inteligencia artificial con el mejor diseñado componente de participación activa de todos los sectores de la sociedad. Esa es mi batalla, ese es mi sueño, porque creo firmemente que los procesos de inteligencia artificial pueden mejorar exponencialmente la calidad de vida de las personas si se hacen bien y pueden corregir muchas de las desigualdades estructurales y de las preconcepciones que no hemos podido revertir en las cosas que están mal diseñadas en nuestras sociedades. Pues no me voy a detener mucho contándoles qué es la alianza. La alianza, eso es lo que estamos haciendo, tratando de transmitir las posibilidades que la tecnología tiene si se diseña bien y si se diseña con todos y todas incluidos. Estamos, solo para presumir un poquito, un segundo de presumir, fuimos nominados a premios ya, llevamos apenas un año y somos la organización representante en Generation Equality. Estamos liderando la coalición de innovación y tecnología y aquí una invitación al gobierno de Chile. Sería genial que el gobierno de Chile se una a esta coalición. De momento hay un espacio vacante para gobiernos que quieran liderar esta área que es tan importante en UN Women. Esto vino justo a tiempo. Esta es una protesta que está pasando hoy en Inglaterra, ayer y hoy, bueno, ya tuvo un resultado feliz. Resulta que por un algoritmo diseñado a la carrera, diseñado mal, diseñado sin escuchar todas las voces de maestros, de estudiantes, sin entender las desigualdades estructurales del sistema educativo inglés, y descalificó a aquellos alumnos más pobres de las escuelas menos favorecidas en el sistema inglés del examen que determina a qué universidad puedes entrar o no. Por supuesto, yo creo que ha sido la primera protesta contra un algoritmo directamente perjudicando a los estudiantes. El final es feliz porque la decisión se revirtió y el sistema educativo de Inglaterra aceptó que delegar en terceros una decisión tan importante, automatizarla sin considerar un montón de cuestiones y sin dedicar bastante tiempo para no solo las consideraciones necesarias, sino los mecanismos de apelar y de gozar el derecho humano a la educación. Fue un error y ya no va a ser más. Pero no es solo esto el drama que se vive con una máquina con la que no puedes discutir una vez que está diseñada. Les voy a poner esto muy rápido para darnos una idea del problema. ¡Gracias! 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 Esto es solo para darnos una idea muy rápida del problema que nos estamos enfrentando. Si los procesos no se desarrollan de una manera colaborativa, nos exponemos a una nueva confrontación del ejercicio del poder y el ejercicio de los derechos. Tenemos derecho a no ser discriminados por un sistema, pero el problema es que no tenemos derecho, una vez el sistema ya está hecho, no tenemos derecho a obligarlo. Tenemos derecho a participar en las decisiones, pero el problema que tenemos es que la mayoría de la tecnología a nivel mundial y a nivel local, que es un tema en el que Chile también tiene que meterle mucha política pública, no estamos participando en la creación de la tecnología. Estos números, 0.8 mujeres afrodescendientes están en posiciones técnicas de Google. 10% de las investigadoras de inteligencia artificial son mujeres en Google, en Facebook. Imagínense si tuviéramos los datos de la industria local en Chile. ¿Hay alguna compañía en Chile liderada por mujeres o que tenga equidad de género desde dentro? Y no es un tema de cuotas, es un tema de considerar todas las particularidades que una persona, que las diferencias traen al momento de diseñar estos sistemas. Y, pues eso, hay muchas declaraciones de cómo va a ser maravillosa la inteligencia artificial, pero más que declaraciones, que palabras, queremos que la política de inteligencia artificial de Chile tenga acciones, tenga un roadmap, tenga y nos diga cómo todas las poblaciones que van a estar potencialmente afectadas por un sistema van a tener una voz desde el momento en que se propone el sistema. No cuando ya se contrató a la empresa, no cuando ya se hizo un sistema, se tiró el sistema generalizado para cuestiones tan importantes como acceder a una beca, acceder a un subsidio, o saber si puedo tener oportunidades laborales. Yo creo que el proceso de inteligencia artificial de Chile debería contemplar que al menos en aquellos sistemas de inteligencia artificial con fondos públicos o con fondos mixtos, habrá instancias de participación en, de consulta primero si se quiere y si es deseable ese sistema o no. Y luego, procesos de participación en el codiseño, explorar un espacio de codiseño de los sistemas, en las pruebas de ese sistema, en luego el deployment del sistema, y lo más importante en la evaluación. Creo que tenemos un cementerio de proyectos innovadores donde se gastó muchísimo dinero de tecnología que pasaron a un cementerio del olvido. Y ese no debe ser el proceso acá, debe haber accountability, debe haber un sistema que luego evalúe si todo lo que se invirtió en diseñar un sistema no pudo haberse hecho mejor por personas, o cuáles fueron los beneficios y a qué personas se dejaron fuera. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de un subsidio alimentario, es dejar el 10% de personas que un error del sistema deja fuera, son personas que no van a comer ese día. Entonces, son temas muy, muy serios e importantes. Y eso, ser parte de cada etapa de proceso y cambiar la forma en que co-creamos con el Estado. Para estos procesos no se necesitan solamente tecnólogos. Y eso es muy importante, que tiene que quedar claro que no solo es el tecnócrata el que participa en estas cuestiones en el proceso de inteligencia artificial. Necesitamos miradas diversas, necesitamos antropólogos, necesitamos expertos en niñez, necesitamos la gente que va a ser usuaria de estos sistemas. Oírla y darle mecanismos para mejorarla. Y sobre todo, que podamos evaluarlo y auditarlo. Entonces, creo que una buena provisión revolucionaria sería demandar que no haya cajas negras en sistemas de inteligencia artificial en Chile que son del gobierno. Esa es la visión que tengo del futuro, que Chile se posicione como el país donde no existen cajas negras, cajas negras de los algoritmos, sino que sean completamente auditables en los sistemas de inteligencia artificial que proporciona el gobierno, donde hay una política que incentive la educación de niñas para que sean las que diseñen estos sistemas junto a los niños, por supuesto, en el futuro. Y que sea un país donde la población más vulnerable o la población más desconectada también tenga una voz y una participación constante no solo en el diseño, sino que en la evaluación de los programas que se proponen. Eso, una inteligencia artificial de todos y para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Renata. Muy, muy interesante. Creo que dentro del contexto del diseño y la política has levantado aquí un poco el objetivo de sobre todo esta sesión, ¿no? De mirar los temas de sesgo de género, mirar los temas de discriminación algorítmica, los temas de derechos humanos, ¿no es cierto? Que están muchas veces involucrados en este tipo de cosas. Y creo que tu propuesta de hacer explícitos los mecanismos de consulta, de participación, en el codiseño, creo que es tremendamente relevante. Esto de abrir la caja negra yo creo que es tremendamente importante porque aquí en realidad hay personas detrás, programas públicos que están focalizados, orientados a apoyar a un conjunto de la sociedad, pero la idea es que cumplan con esa labor. Y obviamente que estos algoritmos, como tú bien decías, que sean auditables, que sean escrutinables, que haya transparencia, creo que es tremendamente importante, sobre todo para darle una confianza en la sociedad que para mejorar, ¿no es cierto?, lo que hace el Estado en la provisión de sus servicios y derechos también, de alguna manera toda la sociedad confíe, ¿no es cierto?, que lo está haciendo de la forma neutra y para la cual está orientada y no hayan estos sesgos. Así que muchísimas gracias por tu presentación, muy, muy interesante. Pues bien, seguimos con la sesión de hoy. Y enseguida tengo el gusto de presentarle al senador Kenneth Pugh de la región de Valparaíso, quien desde el Senado ha impulsado el debate sobre temas relacionados con la Cuarta Revolución Industrial, como ciberseguridad, blockchain e inteligencia artificial. Sin duda, la innovación basada en un entorno seguro será clave para el desarrollo y la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial y otras, que justamente es un tema también muy importante en esta etapa del diseño de una política, en este ámbito en el caso chileno. Muy bienvenido nuevamente, senador. Tiene sus diez minutos. Adelante. Muchas gracias, José Miguel, por la introducción. Yolanda Martínez y Alvid, en especial, por esta invitación. A Renata también, interesantísimo. Espero poder contribuir con algunas ideas para complementar lo que ha señalado. Yo voy a compartir la pantalla para poder hablar de algo que he definido como un proceso hacia una república digital. Tomando nuestro escudo nacional por la razón o la fuerza de los datos. Y ahí está el desafío que tiene el legislador para poder conocer este entorno, poder ver cómo hacerlo para poder solucionar algo que es tremendo. Se habló de crecimiento exponencial y bueno, esto es lo que está pasando. Hoy la población humana es pequeñísima comparada con la cantidad de dispositivos conectados a Internet. Dispositivos que están tomando decisiones. Y eso es lo relevante. Ya vamos en 50 billones de dispositivos con apenas 7,8 billones de personas. Datos, y esta foto la tomé el año pasado durante la pesca y yo era conferencista en Digital Trade Policy. Podemos ver que la producción de datos es gigantesca. Y quiero reconocer que ese panel es bastante inclusivo, dos mujeres. Una de ellas, la segunda, es la presidenta de la Asociación de Videojuegos. Curiosamente, el tema de por qué hay tan pocas mujeres en tecnologías digitales, esto es a contar del año 1985, empieza a disminuir el ingreso a Computer Science, se asocia a los videojuegos. Bueno, en Chile, las mujeres desarrollan videojuegos y no solo eso dirigen. Entonces, aquí hay una oportunidad tremenda y esa derecha de género se puede eliminar. Pero, los datos, los datos fluyen y los datos se generan en forma espantosa. Solamente un vehículo de los nuevos puede generar hasta 3 terabytes al día. La inteligencia, entonces, esa capacidad para poder tomar decisiones que tenían las comunidades desde la antigüedad con sus sabios, partía de datos y eso se transformaba en información, luego tenían conocimiento y unos muy pocos alcanzaban esa sabiduría. Bueno, ese proceso que tomaba tiempo hoy se hace automáticamente con los dispositivos IoT. Los hombres le están enseñando a las máquinas a poder aprender y así lograr esta inteligencia que representa más que nada lo que los hombres son capaces de hacer con algo que estas inteligencias pueden hacer en base a lo que los hombres le han enseñado. Pero, necesita algo de seguridad y por eso blockchain es una buena forma para poder tener confianza digital. Esto ha cambiado a que hoy los dispositivos estén al alcance de la mano. Por 12 dólares se puede comprar un dispositivo como este, el mismo que sale ahí en la figura y por eso es importante que los legisladores también juguemos con los dispositivos y veamos y seamos capaces de programar para entender porque hoy la sabiduría está abajo, está en esa capa y ese es el desafío, entender que en el nivel más pequeño recibe capacidad de tomar decisiones que pueden impactar nuestra vida. La tecnología aumenta rápidamente en la ley matemática, la ley de Moore que habla que cada dos años se duplica la capacidad de procesamiento y eso básicamente por la cantidad de transistores que podían poner por milímetro cuadrado. Una vez que se supere la capacidad física viene de la computación cuántica. 30 años atrás se inventaba internet y esa era la capacidad que teníamos 30 años atrás en el año 89. 30 años más para el 2050 no sabemos qué vamos a hacer con esa capacidad de cómputo. Por eso necesitamos ahora tener una política de inteligencia artificial y se lo propuso el gobierno. Esto parte con una iniciativa en el Senado y yo quiero reconocer aquí a la Comisión Desafíos del Futuro que fue visionaria para poner este tema en la agenda pública. Ya tenemos a todos trabajando y cuando digo todos esto está llegando a regiones. Me tocó participar la semana pasada en los conversatorios que se hacen por internet, Zoom, la pandemia nos tiene relativamente a todos aislados pero conectados. ¿Y para qué? Para entender lo que precisamente Renata decía. ¿Cómo hacerlo? De forma inclusiva. Todos participando. Esta es una pequeña parte. Eran bastante mal las personas que estaban conectadas en ese minuto en uno de los paneles en que me tocó trabajar. Porque nos dividimos en varios para poder enfrentar los desafíos de la inteligencia artificial y así contribuir desde nuestras diferentes perspectivas a realizar esto. ¿Qué hacemos entonces Renata en busca de un algoritmo ético? ¿Y por qué? Porque efectivamente estos algoritmos no tienen personalidad jurídica, no tienen capacidad para poder tener derechos, obligaciones o responder. Ya, y lo dicen los abogados expertos, uno puede entender que estos mismos algoritmos pueden desvincular las decisiones de su creador. Y ese es un tema reflexivo profundo. ¿Dónde se puede uno encontrar la frontera? ¿Dónde está el hombre y donde parte la máquina sola? ¿Podrán cometer entonces delitos o grímenes estas inteligencias artificiales? Bien, entonces tenemos que revisar nuestro contrato social, el pacto social. Yo creo que el pacto social y el contrato social se mantienen igual, no ha cambiado nada, Rousseau sigue vigente. Lo que tenemos que hacer es el adendum, y el adendum digital básicamente entre lo físico y lo digital. La confianza digital. Y eso en términos técnicos es interoperabilidad. ¿Por qué? Porque provee certezas jurídicas de los actos digitales, de todos, del Estado, de las personas, de las personas naturales y jurídicas, y también los dispositivos conectados a red. Tienen que tener un contrato, un contrato que especifique exactamente qué se percibe. Y aquí aparecen las tecnologías agilitantes, donde tenemos que invertir. Aquí es donde tiene que estar el conocimiento. Internet y criptografía, por ejemplo, es blockchain. Y así seguimos con el 5G de telecomunicaciones digitales e inteligentes. Pero antes de ingresar tenemos que hacerlo con seguridad, protegiendo los datos de las personas y protegiendo la infraestructura crítica de información. Si no cumplimos estos requisitos, no va a haber confianza digital y va a ser imposible entrar al mundo de la inteligencia artificial para poder entender qué es lo que nos está pasando. Para eso, esta nueva casa digital debe tener interoperabilidad para darle la certeza jurídica y así crear confianza digital. Debe transformarse digitalmente los procesos, no hacer lo que seamos en papel por los computadores, pero tiene que ir con ciberseguridad y mucha cultura. Esa cultura es esencial para poder comprender que lo que tenemos que desarrollar es centrado en las personas, con valor público, agregar valor público. Y el valor público es básicamente mejores servicios digitales, mejores leyes y mejores regulaciones en este entorno. Por eso, Chile está empeñado en una ley de transformación digital, de tal forma de poder en cinco años más garantizar estos servicios digitales que den valor público a los ciudadanos. Yo estoy proponiendo una reforma constitucional para crear el derecho a relacionarnos digitalmente con el Estado y así basta entregar los datos una vez y después esperar solo los servicios del Estado. En modelos de interoperabilidad, quizás el referente mundial en estos momentos es el desarrollado por Finlandia y Estonia, Exovol, sostenido por el Nordic Institute of Operability Solutions. Ese es un estándar abierto y aquí es fin importante. Ojalá esas cajas negras, como decía Renata, se puedan ver. Qué mejor que sean abiertos, que las personas puedan opinar y puedan decidir si sirven o sirven y lo que es mejor puedan contribuir, colaborar a que esto sea mejor. Chile ya está en el mapa, lo logramos esta semana, pusimos la bandera porque estamos haciendo pruebas en la región de Valparaíso y ya tenemos un equipo técnico trabajando que el Nordic Institute of Interoperability Solutions, ya lo reconoce, el estándar que tiene Colombia, el estándar que está en la provincia de Nauquien en Argentina y el estándar de El Salvador. En ciberseguridad, nuevamente, dos pilares, protección de datos personales y la protección de la infraestructura crítica, esenciales si queremos entrar de forma segura a este mundo. Aquí, el marco legislativo es grande, no lo voy a explicar en detalle, pero quiero decir que cada decisión que tomemos, cada pieza de nuestro rompecabezas debe ir con el marco jurídico asociado. Por eso, es tan importante el conocimiento, quiero reconocer la labor que ha hecho la OCDE el 22 de mayo del año pasado, el 2019, sacaron las recomendaciones, los principios para la inteligencia artificial y esto es básicamente que tiene que estar centrado a las personas y se tiene que preocupar del planeta, debe respetar el Estado de Derecho esencial, los derechos humanos, los valores democráticos, ¿para qué? Para permitir una sociedad justa y equitativa. Y ahí, yo creo que estamos todos de acuerdo. Tiene que haber transparencia y educación responsable para que las personas entiendan qué es lo que está detrás. La misma inteligencia artificial debe ser capaz de explicar su decisión. Funcionar de manera sólida y segura durante todo el ciclo de día. Esto es siempre hasta que esa deje de funcionar. Y finalmente, las personas son las que tienen que tener la ética necesaria para que esto se haga de forma responsable. Y así, podemos todos beneficiar. Quiero también reconocer al BID, que fue capaz en enero de este año de proponernos la opción ética y responsable de la inteligencia artificial y el estudio que hace los 12 países que yo los invito a que lo descarguen. Muy interesante las formas de medir, los criterios empleados. Yo creo que es un buen referente para ver dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y finalmente, porque no quiero pasar mis 10 minutos para que no me partan diciendo, ¿dónde yo creo que tenemos los desafíos legislativos de la inteligencia artificial? Lograr de que se centre el servicio a la humanidad. Entender que las tecnologías no son ni buenas ni malas. Va a depender de cómo las usemos. No son ni de la izquierda ni del centro ni de la derecha. Son de todo. Y tienen que servir a la humanidad. Tienen que servir para que la humanidad pueda prosperar. Protegiendo siempre a las personas. Eso es quizás lo más importante. Son los derechos de las personas y probablemente el derecho a la protección de los datos personales el más importante. Definir qué son datos abiertos, qué son datos cerrados, qué son datos públicos y qué son datos privados. Mitigar el tema del efecto en los empleos. Vamos a tener que verlo para tener política pública que cree mejores empleos. Podamos transformar a las personas y no dejarlas a merced de lo que ocurre. ¿Cómo vamos a tratar el tema de los impuestos? Se le van a poner impuestos a los robots, la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a recaudar los Estados? También para el mercado, los mecanismos de competencia pueden ser alterados por las inteligencias artificiales. Y es más, la competencia más importante es la competencia electoral. Las inteligencias artificiales perversas pueden destruir una democracia. Y por eso aquí en Chile con la senadora Coe y la senadora Jimena Rincón hemos sacado un proyecto de ley para evitar los fake news. Y finalmente, temas de propiedad. ¿Podrán las inteligencias artificiales ser dueñas de derechos de autor y propiedad intelectual? Bueno, en Valparaíso tenemos esta iniciativa, un instituto de interoperabilidad y ciberseguridad que ayude no solo a Chile sino que a toda la región hispana y agradecer a Albert nuevamente por esta oportunidad. Muchas gracias. No, al revés, muchísimas gracias senador. Muy, muy interesante su presentación. Yo creo que esta idea de ir incorporando ya palabras y el vocabulario de todos creo que es tremendamente útil. El concepto de la confianza digital que usted tanto hizo énfasis en la presentación creo que es un tema. Cómo esta se construye, ¿no es cierto?, en base a la protección de los datos y también en la protección de la infraestructura creo que también es un elemento central y el rol que tiene la política pública, ¿no es cierto?, de proveer no solamente el financiamiento muchas veces de ello sino también que haya un rayado a la cancha, unas reglas del juego que son parte de los desafíos que usted plantea. Estos seis desafíos que yo creo que son tremendamente interesantes y creo que nos llegan a todos más o menos cercanos porque de alguna manera mal que mal hoy convivimos con esto y esto de la confianza digital creo que todavía no está extendido no solamente como concepto sino también en la confianza que uno tiene en los sistemas lo mismo que hacía Renata incluso esto abrir la caja y entender que haya más transparencia no es cierto que lo que hay adentro en los mecanismos de asignación y otras actividades. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, tenemos finalmente a la subsecretaria que nos acaba de unir muchísimas gracias Lorena por estar con nosotros la idea es bueno la subsecretaria Lorena Reca Barren ella es la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y quien ha destacado muchísimo la importancia del diseño de políticas públicas con enfoque de Derecho Humano en pro del respeto del principio y la dignidad humana. La idea subsecretaria es tener una presentación de 10 minutos y después de esta ronda vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. así que bienvenida muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Muchas gracias muy buenos días a todos y a todas yo solo quiero decir que es la Alejandra Cambia la que está ahí la subsecretaria de evaluación social es una gran amiga así que da lo mismo pero no soy yo y quiero pedirles disculpas por haber llegado tarde porque venía de un seminario también que tiene mucho que ver y les comentaba en ese seminario a dónde venía ahora con este tema de gobernanza participativa de inteligencia artificial que era un seminario que cerraba Acción Empresa con el Consejo Minero y el Gremio de Generadoras de Chile respecto de empresas y derechos humanos y los principios rectores de Naciones Unidas al respecto y evidentemente son temas que de alguna manera se cruzan. Quiero agradecer mucho la invitación del Banco Interamericano de Desarrollo en especial a Yolanda Martínez representante del Banco Interamericano en Chile saludar también a quien me ha presentado que forma parte del ciclo de Entiendo este webinar de seminario de diálogo sobre gobernanza participativa de la inteligencia artificial José Miguel Benavente y finalmente también extender un saludo a quienes me antecedieron en la palabra solo alcancé a escucharlo usted un poco senador Renata y senador muy buenos días esa sí que soy yo muchas gracias Gracias Susi Marco La tecnología funciona muy rápido para comenzar y no extenderme a mis diez minutos yo no tengo una presentación así que le pido perdón por eso voy a tratar de ser lo más expresiva posible de modo de poder generar en el tono de la voz aquello que quiero expresar quisiera señalar que este es un tema muy muy valioso pero además muy apasionante el tema que se viene por delante que ya se ha iniciado gracias a instancias como esta a instituciones como la del Banco Interamericano también como al interés del senador y efectivamente del interés del gobierno de Chile ¿verdad? el presidente en el interior de ciencia respecto de esta política de inteligencia artificial que requiere nuestro país y desde el punto de vista de los derechos humanos es sumamente apasionante y ya adelantaba algo el senador en su exposición sabemos ¿verdad? que desde que los derechos humanos han empezado a ser reconocidos de manera positiva en normas ¿verdad? se han levantado como garantías de protección del ciudadano frente principalmente a los abusos de poder principalmente expresado y materializado en un inicio en el Estado y sigue siendo aquel el actor más importante respecto del cual se protege a los ciudadanos en relación al abuso de poder ¿verdad? de esta forma la autoridad lo primero que tiene que hacer es inhibirse de ejecutar asociaciones que puedan conculcar los derechos fundamentales y en segundo lugar custodiarlos ¿verdad? mediante mecanismos legales que puedan proteger a estos ciudadanos y ciudadanas de cualquier vulneración y promover el respeto y el desarrollo de una cultura de un profundo aprecio por la dignidad humana en todas sus manifestaciones y esta palabra de dignidad humana este concepto de repente empieza a desdibujarse o empieza a complejizarse con los temas de inteligencia artificial de esta forma de esta forma el trabajo sostenido que se ha venido realizando de manera cooperativa a nivel internacional desde hace ya 70 años ¿verdad? ha cristalizado distintos documentos vinculantes que establecen mecanismos de protección para aquellos bienes humanos uno podría decir que se consideran inalienables hoy en día existe un amplio consenso no solo respecto del contenido mínimo de los derechos humanos reconocidos en estos instrumentos sino también acerca del carácter esencial que guarda el respeto y protección por la democracia eso también lo adelantaba el senador tal vez también Renata pero alcanzé a escuchar al senador en el sentido de cómo el impacto de la forma de garantizar y respetar los derechos humanos y en esta dimensión particular que hoy día nos convoca puede incluso llegar a afectar de manera muy sustantiva la democracia en nuestro planeta en este contexto entonces surge la preocupación por el impacto que este acelerado desarrollo de las nuevas tecnologías en sus distintas formas que incluye incluso mejoras del ser humano la nanotecnología las ciencias cognitivas la inteligencia artificial y su omnipresencia en los distintos ámbitos de la vida las personas sean públicas o privadas cómo estas pueden impactar en el respeto de los derechos humanos sobre la relación del desarrollo tecnológico con los derechos humanos parece posible realizar algunas distinciones en primer lugar la aproximación sin duda de primera vista la primera aproximación es atender el impacto que las nuevas tecnologías pueden tener en la protección de los derechos humanos actualmente reconocidos por la comunidad internacional la intervención de la tecnología en las sociedades contemporáneas es de tal magnitud que casi no existe ámbito en la vida de las personas que se encuentre ajeno a la participación de alguna herramienta de esta naturaleza así por ejemplo exámenes médicos intervenciones quirúrgicas acceso a la información a educación materiales de estudio servicios públicos transportes de hecho lo hemos visto especialmente en estos meses de crisis sanitaria cómo esa tecnología ha sido incluso relevante afectos de no solamente comunicarse y acercarse sino que también y aquí quiero dar un ejemplo muy preciso respecto de cómo asegurar y respetar aunque no sea físicamente aunque no sea de la mejor forma posible pero sí asegurar cierto respeto a los derechos humanos por ejemplo el derecho a visita de las personas privadas de libertad o el derecho a visita de los niños y niñas y adolescentes que están en residencias del cename la tecnología aquí hemos hecho convenios importantes con empresas privadas ¿verdad? y colaboraciones de su parte que han permitido tener tecnología que acerca a estos niños con sus padres con sus madres con sus adultos representativos ¿verdad? y que en estos cuatro o cinco meses que llevan en cuarentena de otra manera no podrían haberse podido acercar además esto se los comentaba como un ejemplo pero tiene mucho sentido digamos la tecnología adquiere cada vez mayor autonomía e intangibilidad respecto del usuario es decir la persona no advierte ¿verdad? con mucha certeza cuál es el mecanismo o cómo funciona el aparato tecnológico que la mayoría de las veces realiza las funciones de manera casi espontánea digamos por hecho muchas cosas reaccionando o respondiendo a señales del ambiente según ha sido diseñado o programado para eso y de esa forma nos empieza a quedar un poco como como señalaba ¿no? como este este ejercicio de este desarrollo autónomo del cual nos vamos haciendo parte y interiorizando ¿verdad? en nuestro quehacer diario y normalizando respecto de su existencia grupos interdisciplinarios de expertos tanto de organismos públicos como de la sociedad civil y han sido varios nombrados la OECD el Consejo de la Unión Europea el Instituto de Ingeniería Eléctrico y Electrónico la ONU la UNESCO el mismo BID a nivel internacional han llamado ¿verdad? la atención sobre los riesgos y posibles efectos nocivos que puede tener un uso indiscriminado y desregulado de las nuevas tecnologías el senador lo señalaba la tecnología per se no es mala si puede ser dañino o puede tener efectos colaterales adversos ¿verdad? o de riesgo un mal uso o una falta de regulación o de gobernanza que es precisamente lo que nos copó pedía específicamente por ejemplo en la protección de la vida privada en el uso de los datos personales resalta como uno de los ámbitos de mayor exposición a eventuales vulneraciones los mecanismos algorítmicos de los medios de información digital y redes sociales ¿verdad? la información personal de los usuarios que recogen drones o cualquier artefacto conectado a internet páginas web celulares inteligentes puede generar afectación en distintas áreas de la protección de los derechos humanos en términos de no discriminación de libertad de expresión de libertad de la información de la persuasión y manipulación por ejemplo de preferencia tanto de consumidores como de votantes el tema de las fake news el derecho a la honra está todo muy muy involucrado el conocido caso por ejemplo entre Facebook y Cambridge Analytica es un ejemplo de cómo las libertades y los derechos civiles pueden verse afectados mediante estos instrumentos por otra parte el uso de mecanismos algorítmicos de inteligencia artificial de distinto tipo por ejemplo el knowledge basis system o machine learning o deep learning en toma de decisiones como por ejemplo la selección de personal en la determinación de beneficiarios de servicios sociales o incluso ciertos casos de decisiones judiciales no está exento de sesgos contrarios al principio de no discriminación el derecho a propiedad también lo adelantaban precedentemente se ve afectado por el alcance de discurso que tienen en el espacio cibernético y virtual así como sucede lo propio en el ámbito de la determinación de responsabilidades de la responsabilidad de eventuales posibles perjuicios ocasionados por las acciones de las denominadas tecnologías autónomas sean automóviles inteligencia artificial sistemas de velocidad crucero incluso genera discusión la atribución de derechos de autor a las melodías u obras artísticas desarrolladas por aparatos tecnológicos sin instrucción directa de un ser humano en estos casos lo que va a pasar generalmente verdad o lo que se espera es que siempre exista un sujeto de derechos como último responsable en caso de perjuicios a los consumidores al paciente a los transeúntes ¿qué va a pasar si es que no logramos identificar cuál es ese sujeto de derechos responsables? la igualdad y la justicia en el acceso y protección de derechos económicos sociales y culturales también pueden sufrir alteración si bien las nuevas tecnologías tienen un impacto positivo en el bienestar de las personas porque mejoran su calidad de vida porque permiten alcanzar mejores niveles de bienestar estas mismas mejoras pueden acentuar situaciones de inequidad y de desigualdad de oportunidades que de repente incluso se potencian más quedan más en evidencia verdad desigualdades previas cuando ocurren estos usos masivos de tecnología creo también que la la experiencia que hemos tenido estos meses con crisis sanitaria es un ejemplo de eso el acceso por ejemplo a medios tecnológicos de comunicación respecto de niños y niñas y jóvenes en los colegios que no tienen el mismo grado de conexión a internet y tampoco de aparatos electrónicos que permitan generar esas conexiones ha acrecentado y profundizado en muchos casos la desigualdad en la educación que es un objetivo verdad que tenemos por delante como Estado como gobierno que ir superando que ir acortando esas brechas y vemos como el tema de la tecnología puede ser al mismo tiempo un promotor de esa mayor igualdad de cerrar esas brechas pero si no podemos llegar de manera equitativa verdad a todos estos niños y niñas jóvenes podemos hacer que esas desigualdades preexistentes puedan profundizarse de ahí verdad que se requiera de una adecuada gobernanza en estas materias otra dimensión otra distinción que se puede hacer respecto del impacto ok José Miguel me he extendido más pero también respecto de los riesgos posibles en términos de los impactos negativos que pueda traer estos temas tiene una una ventana enorme verdad a la luz del carácter privilegiado que tiene el derecho internacional de los derechos humanos frente a este tema hoy día existe un consenso transversal respecto de que los principales instrumentos de derecho internacional que componen la denominada carta internacional de derechos humanos me refiero a la declaración universal de derechos humanos y al pacto de derechos civiles y político así como a los económicos sociales y cultural y sus respectivos protocolos verdad han sido reconocidos por distintos autores como herramientas consensuadas que permiten guiar la evolución y la regulación en materia de gobernanza en estos temas que hoy día nos convocan verdad y en este sentido tanto la UNESCO como el Consejo de Europa entre otros organismos han destacado la necesidad de analizar verdad como los artefactos inteligentes dispositivos conectados etcétera desafían diferentes dimensiones de los derechos humanos y no solamente de los derechos humanos sino que como advertía en un comienzo respecto incluso de la noción misma de humanidad y del sujeto de derecho ser humano como de quien emana verdad esta dignidad y que tiene derechos humanos solamente por el hecho de existir los principios éticos de autorregulación desarrollados por la industria coinciden con organizaciones internacionales en fortalecer transparencia y regulación de responsabilidad y fiscalización en desarrollar estándares de cumplimiento para el uso de inteligencia artificial en los tribunales de justicia resguardar que cualquier máquina o robot o inteligencia artificial permanezca siempre bajo control humano de manera que pueda ser desconectada en cualquier momento y en fin barria de esos temas fueron mencionados por el senador en su presentación y finalmente no voy a saltar parte de ese desarrollo pero quiero terminar José Miguel si me lo permite con este tercer punto que me parece muy relevante que es esta tercera forma en que el desarrollo tecnológico interpela a los derechos humanos en el área de su fundamentación como destata esto lo destaca el Consejo de Europa en su recomendación de abril del año 2017 dice hoy día la humanidad se encuentra ante un incremento o refuerzo de sus capacidades gracias a la ayuda de la tecnología al punto en que nos encontramos en presencia de seres humanos que ya no solo pueden ser tratados o reparados por las máquinas sino que también comillas aumentados las doctrinas llamadas transhumanistas o poshumanistas están ofreciendo nuevos y profundos cuestionamientos a la justificación misma del concepto de derechos humanos ya que hombres y mujeres podrían dejar de ser humanos para convertirse en poshumanos y estas declaraciones o estos señalamientos del Consejo de Europa nos generan preguntas que son muy relevantes en términos de cómo nos aproximamos a lo que hoy día conocemos de derechos humanos y a los desafíos que incluso sin tecnología y sin estos cuestionamientos tenemos respecto de la garantía y el resguardo de los derechos humanos va a permanecer o permanece irrestricta la inviabilidad de la dignidad humana cuando vamos a hablar de poshumanidad o de transhumanidad hay un montón de literatura novela de ciencia ficción vinculada a estos temas ¿no? ¿pueden emerger seres de naturaleza distinta a lo que ahora entendemos por ser humano y por lo tanto considerados dignos no solamente por el hecho de existir? Aquí hay un tema muy muy relevante donde yo agradezco especialmente la invitación José Miguel a haber sido invitado desde el punto de vista de los derechos humanos a involucrarnos en esta discusión creo que evidentemente los temas de derechos humanos no pueden estar ajenos a ninguna dimensión pero a veces aparecen algunos un poco más lejanos y este pudiera parecer más lejano pero no lo es el año 2017 en Arabia Saudita ustedes lo saben incluso tal vez lo comentaron previamente ¿verdad? se le concedió ciudadanía a Sofía que es un robot capaz de interactuar y sostener conversaciones con seres humanos en el mismo país ¿verdad? donde hay restricciones de ciudadanía y de libertades para las mujeres que no cuentan con reconocimiento de sus derechos civiles por lo tanto ¿dónde está ¿verdad? esa discriminación esa línea ese espacio para poder adelantarnos sobre estos temas ¿verdad? ya no estamos solamente ante el desafío de construir regulaciones creativas y nuestras formas y nuevas formas de gobernanza para respetar la dignidad humana de la que conocemos sino que además ahora tenemos el desafío por delante de un desarrollo de una ética que pueda converger con este desarrollo tecnológico solo para terminar un llamado ¿verdad? a repasar aquello que consideramos que nos define como sujetos de derechos como depositarios de un valor indispensable indisponible inalienable y que nos ha llevado a concluir que ciertos bienes son específicamente humanos y que corresponden por derecho propio a todo individuo de nuestra especie y claramente este tema es un desafío para ello muchísimas gracias José Miguel y perdona por haberme extendido en la presentación No, por nada Rebe, muchas gracias Subce muy interesante también hacer eco de sus palabras en realidad siempre los temas de inteligencia artificial tienen mucho de tecnología mucho ingeniería mucho de algoritmo etcétera y el objetivo justamente de esta sesión tanto con la intervención suya como las anteriores es traer a la mano dimensiones que realmente a veces uno olvida y que son quizás más importantes aún que las que realmente uno tiene asociado a este tipo de temas al revés creo que el énfasis que ha hecho como resumen de los temas de la dignidad humana y como de alguna manera el aprecio por la misma y como la inteligencia artificial y sus actividades podría afectarla hay que estar atentos yo creo que el mensaje es bien claro muy fuerte y muy profundo así que agradecerle su participación la intervención porque creo que y aparte el objetivo un poco de esto cuando uno construye una política de inteligencia artificial las dimensiones que han traído Renata el senador y ustedes creo que son tremendamente importantes para considerarles y espero que es parte del aporte que estamos haciendo como institución a traerlas a la mano pues bien muchas gracias a todos en seguida tenemos una sesión de preguntas y respuestas de que algunas que se van a hacer a ustedes más o menos breves son cuatro o cinco preguntas y después a partir de esto y en virtud del tiempo se nos alcanza invitar también a la audiencia mediante chat a que incorporen y hagan sus preguntas vamos a partir entonces con algunas preguntas y les pediría que en un plazo relativamente breve a nuestros tres invitados si nos pudieran dar su opinión o una respuesta a las mismas si les parece lo hacemos en el mismo orden de que hicieron las presentaciones primero Renata después el senador y después la subsidiaria Reca Barre la primera pregunta tiene que ver de cuáles son los desafíos que consideran debemos atender en Chile para fortalecer la gobernanza de una política nacional de inteligencia artificial si quieres Renata partimos contigo la idea es hacerlo breve para ir avanzando a otras preguntas perfecto brevemente yo creo que la tecnología no se debe considerar algo distante y solo de los tecnólogos y tecnólogas la tecnología es de todos para entenderla y para aprovecharla y mientras más se reduzca esta brecha no solo de conocimiento sino que de confianza de que las personas aunque no tengan un grado académico en computación pueden tener una opinión sobre las tecnologías que les están afectando a sus vidas entonces mejor políticas públicas se van a elaborar y también que se dé un círculo de retroalimentación y co-creación y se escuchen a todas las voces eso es lo más importante lo que más se necesita que no se tengan que validar credenciales técnicas para tener una opinión y una voz válida sobre las tecnologías que van a afectar nuestras vidas Genial muchísimas gracias Senador Muchas gracias José Miguel mira yo creo el tema tecnológico no es tema el tema tecnológico está disponible es barato sigue avanzando el tema es cultural y humano son las personas somos las personas las que tenemos que cambiar por lo tanto el desafío es el cambio cultural y un cambio cultural a una sociedad digital completa una sociedad digital que tiene que ser segura y las personas tienen que estar informadas entonces nuestro desafío es llegar a todos y a todas en todos lugares tiene que haber inclusión digital nadie se puede quedar afuera todo se va a conectar todo se va a digitalizar y luego todo se va a analizar y esa es la secuencia si tenemos que primero conectar con fibra óptica hasta el lugar más remoto tenemos que ser capaces de alfabetizar a las personas y disminuir la brecha de género de mujeres en tecnologías digitales eso es tremendo y después cuando ya estén todos bueno beneficiarnos pero si no hay un cambio cultural que se lidere esto es imposible estamos haciendo esfuerzos aislados la inteligencia artificial es el ejemplo final de la conclusión de un proceso que es un proceso cultural al que tenemos que todos abrazar genial muchas gracias Subce Sí yo creo que para fortalecer esta gobernanza es muy necesario dos aspectos importantes uno poner atención en esto que señalaba respecto de cómo ir lo que decía el senador la tecnología no es un tema se va extendiendo etcétera pero hay que tener cuidado ojo que no vaya a seguir profundizando brechas de desigualdad preexistente en ese sentido la inclusión no solamente en términos de conocimiento de los niños los niños hoy día las niñas adquieren este conocimiento tecnológico parte de su ADN hoy día nada que no sea touch funciona en la cabeza de un niño pero requiere que esa inclusión no solamente sea en términos de desde su infancia en términos del conocimiento sino en términos de cómo se llega a distinta espacio porque incluso uno puede discriminar creyendo que lo está haciendo más democrático por ejemplo el acceso a algo el acceso a un beneficio hemos tenido dificultades en el acceso de beneficios estos meses en época de pandemia precisamente por la falta de acceso o de internet o de dispositivos electrónicos y eso ha generado dificultades pero también hablábamos del tema de la educación y por lo tanto puede profundizar y ahí el Ministerio de Educación ha estado muy muy preocupado de no profundizar esa frecha de desigualdad preexistente y en esto y eso era un primer punto y el segundo punto yo creo que tal vez puede salir en otra pregunta pero tiene que ver en cómo también las empresas no solamente una política pública desde el Estado sino que las empresas forman parte y se suman a esta gobernanza y ahí yo quiero hacer tal vez una invitación incluso podría ser un tema nuevo para incorporar en el plan de acción de empresas de derechos humanos que termina este año y empieza su segunda versión el próximo todos los temas de inteligencia artificial de tecnología en los principios rectores de derechos humanos empresas de Naciones Unidas habla ¿verdad? de el primer eje es el respeto por parte del Estado la garantía de los derechos pero su segundo eje rector es el respeto por parte de los derechos de los derechos humanos por parte de la empresa y creo que aquí hay una responsabilidad enorme también del mundo privado en ese sentido Genial muchísimas gracias por su respuesta vamos a continuar con una siguiente algo ya el senador había mencionado pero y ustedes también pero como estructurarla sobre todo para la audiencia para enfatizarla y la pregunta es ¿qué iniciativas o acciones pueden adoptar tanto las instituciones públicas como las privadas para reducir estos sesgos particularmente en los algoritmos? Renata tú ya habías mencionado algunas pero ¿cuáles son más concretamente las iniciativas y acciones que pueden hacer tanto el sector público como el sector privado para reducir estos sesgos en los algoritmos? primero darnos cuenta de los sesgos que tenemos sin estas sofisticadas tecnologías solo tenemos que ver alrededor y saltan a la vista sobre todo esta pandemia ha hecho que nos demos cuenta de muchas cosas de que bien vivimos algunos y qué mala pasa el resto de la gente creo que consideraciones sociales consideraciones raciales consideraciones económicas son importantísimas para diseñarlo sin eso creo que estamos en una oportunidad y también para empujar una nueva forma un nuevo abordaje a los problemas eso se hace probando desafortunadamente yo sé que las políticas públicas son muchas veces bien estáticas pero este es un área donde tenemos que experimentar entonces creo que es importante que la política pública que se elabore en Chile deje un espacio para probar y que la sociedad también esté abierta a que los sistemas de primas a primeras no van a funcionar no es construir carreteras es algo completamente distinto entonces dejar un espacio a ese así como le damos el chance al sector privado de probar experimentar apps que ya no se funcionan otras que se reemplazan que buscar siempre siempre siendo cuidadosos con fondos públicos y demás buscar un espacio de experimentación y mejora y un ciclo virtuoso donde se compartan esos aprendizajes creo que si se deja eso se puede llegar a puntos interesantes creo que tiene que la política pública del siglo XXI tiene que tomar otro abordaje y no tienen que ser estas letras escritas en piedra sino que tenemos que ser más dinámicos y tenemos que ser más interdisciplinarios en eso es algo que no puedo dejar de enfatizar y mirar de otra forma en cómo formamos a los tecnólogos y tecnólogas de hoy tienen que llevar por ejemplo un curso de derechos humanos forzadamente un curso de economía social o entender más el mundo en el que operan que no es solo de la máquina sino que es de la gente eso muchas gracias muy ilustrativo senador alguna conclusión concreta concreta yo creo Renata tiene mucha razón y voy a hablar de la experimentación primero en política pública tiene que haber más data y menos guata o sea tenemos que basar en evidencia concreta y la evidencia fue una ley experimental en una parte del INAPI el Instituto de Propiedad Intelectual cuando partió hablando del teletrabajo bueno hoy tenemos una ley de teletrabajo y tenemos 12 horas de desconexión ojo también hay que estar desconectados del mundo digital o sea somos humanos no podemos estar siempre conectados pero iniciativas concretas nuestra subsecretaria Lorena Recavarna hablaba del caso Cambridge Analytic bueno eso destruye democracia y en actos plebiscitarios como el que tenemos ahora y todas las elecciones que vamos a tener el próximo año si existen esta inteligencia artificial que ya están estos bots que son capaces de ver sentimiento preferencia porque hacen tratamiento indebido de datos y pueden empezar a cambiar percepciones y pueden incluso hacer que se enfrenten las personas actuando en uno y en otro lado entonces eso tenemos que evitarlo y para eso tenemos ya un proyecto ley que busca precisamente regular la protección de los datos personales en política y los fake news en política porque esa inteligencia artificial puede destruir nuestra democracia tenemos entonces que avanzar yo creo que es la propuesta concreta pero con realidades que tenemos que experimentar es muy difícil hacer algo genérico que sirva para todo tenemos que ir abordando cada uno de los casos en particular yo creo que ahora lo concreto es tratar de cuidar nuestra democracia también algo que de alguna manera nos ayude a entender la inteligencia artificial los algoritmos tenemos que buscar la figura para que nuestra ley de protección de datos las personas reciban una respuesta a aquellas situaciones de sesgo el sesgo siempre va a estar presente el sesgo lo puede adquirir fácilmente porque se hereda o se puede definir en dónde está y ese sesgo es el que uno tiene que tratar de minimizar ahí es donde está el riesgo pero los que diseñan estos sistemas tienen que ser personas responsables y las inteligencias que creen tienen que dar cuenta tiene que ver accountability sin accountability por parte de ellas va a ser muy difícil que podamos saber qué es lo que está pasando eso sería su nivel muchas gracias senador yo subse yo comparto plenamente lo que ha señalado Renata y lo que ha señalado el senador Puck así que solamente quisiera complementar lo que ellos han señalado en términos de lo especialmente cuidadoso que tiene que ser el Estado porque claro Renata decía le permitimos a las empresas experimentar sacar una app sacar otra y volver a sacar otra versión etcétera y en el camino van quedando de repente personas perjudicadas o pueden ser y si bien tienen que existir los mecanismos para poder reclamar en términos como derechos del consumidor el Estado en sus políticas públicas tiene que ser especialmente cuidadoso porque no solamente usa recursos públicos sino que es el principal garante del ejercicio y el respeto de los derechos humanos entonces cuando hablamos de datos sensibles cuando hablamos de acceso a beneficios del Estado cuando hablamos de capacidades de no sé de la misma calidad de la educación el acceso a la salud tiene que ser especialmente cuidadoso el Estado para poder para evitar ¿verdad? estos sesgos que evidentemente como decía Renata ya existen incluso sin existir la nueva tecnología y estos algoritmos que cada día se desarrollan más pero el Estado tiene que trabajar con evidencia tiene que trabajar con mucho más precaución tiene que tener elementos de reparación necesariamente porque es el Estado el que podría estar infringiendo y vulnerando y por lo tanto tiene que responder y por lo tanto creo que hasta ahora y mientras incluso tal vez siempre debe haber un humano que permita manejar ese algoritmo y que permita dar una solución cuando ese algoritmo no opera para un determinado caso la forma principal de proteger los derechos humanos siempre es mirar el caso a caso no siempre vamos a poder con un algoritmo por muy perfecto que sea poder llegar a todo porque hay casos y casos de personas de discriminaciones cruzadas de situaciones de discriminación cruzada una mujer indígena rural en situación de pobreza evidentemente no es lo mismo que una persona en otra situación eso Muchísimas gracias quisiera llevarlos a un área que enfatizara un tanto Renata como el senador pero la visión es como justamente un poquito aparentemente antagónica y quisiera empujarlo un poco a que hagan un poco más explícito este como potencial conflicto o quizás yo estoy viendo el conflicto y ustedes no ven que hay conflicto por una parte está todo el tema de la transparencia en hacer todo esto muy abrir esta caja negra decía Renata pero por otra parte uno de los grandes desafíos que mencionaba el senador tenía que ver con los temas de propiedad intelectual y derechos de autor ¿ok? ¿cómo de alguna manera dónde está el punto intermedio? ¿hay un conflicto entre estos dos ámbitos o en realidad son dos planos distintos de discusión entre lo que es la transparencia con respecto a los temas de los algoritmos ¿no es cierto? y por otro lado los temas de la protección más allá de la protección de los datos sino lo que usted mencionaba si lo entendí bien senador los temas relacionados con la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual en general Renata adelante Bueno me agarraste justo mi tema me encanta porque es uno de los retos que se vienen la Organización Mundial del Comercio está por negociar globalmente un acuerdo de e-commerce e-commerce todo menos e-commerce incluye todas las provisiones de privacidad transferencia de datos algoritmos y demás y va a ser ahí va a ser el pulso de esta tensión que vemos porque es una opinión personal pero es una opinión personal con mucho data acumulada es que el sistema de propiedad intelectual que tenemos hoy desde los secretos industriales hasta las patentes copyright todo es anacrónico y no aplica más a la era digital y ciertos monopolios están siempre forzando sobre todo a países del sur a adoptar estas normas que en lugar de habilitar un sistema de innovación para que las pequeñas empresas crezcan y habilitar un sistema de participación democrática para que podamos saber qué hay dentro de nuestros aparatos para que podamos combinar nuevas tecnologías y adaptarlas a nuestras necesidades para que podamos hacer algo tan simple como el derecho a reparar nuestros aparatos no tenemos esos derechos hoy en la era digital porque están restringidos por monopolios artificiales que da esto sería interesante que Chile se atreva aunque yo entiendo que es una posición muy complicada porque es uno de los países con más tratados con las manos más atadas para adoptar una política accesible al respecto que se atreva a proponer aunque no lo pueda traducir en normas hoy a proponer y a señalar cómo sería un sistema que habilite la máxima innovación con las tecnologías de hoy y a trazar la sinonia esta política en una política del futuro porque no está funcionando para nadie más que para los grandes monopolios el sistema que tenemos hoy y está poniendo en fuerte tensión la soberanía del Estado y el derecho que debería tener un Estado a saber cómo se está si delega una decisión a un sistema cómo se está tomando esa decisión un juez por ejemplo no puede pedir el código en muchas jurisdicciones no sé exactamente el caso de Chile no puede un algoritmo que está discriminando a la gente que por tanto está violando derechos humanos no lo puede auditar no puede recabar pruebas por los secretos industriales entonces es un reto a futuro es un reto muy complejo de regulación pero es algo que tenemos que repensar desde lo más básico y la tensión no es en opiniones es en un sistema legal que está configurado para proteger ciertos intereses y un entorno digital que cambia todo básicamente muchas gracias Renata senador bueno mira no hay discrepancia ni yo creo que hay antagonismo acá lo que tenemos que entender es el cambio de sociedad cuando hablamos de la cuarta revolución industrial de este fenómeno que nos está afectando tenemos que entender que esto es mucho más allá que preservar las normas que nosotros conocemos ahora voy a partir con tres ideas la primera es la automatización avanzada los robots por ejemplo bueno los robots tenemos que reconocerlo a un dramaturgo checo cien años atrás 1920 exactamente en una obra teatro sale la palabra robot viene del checo que significa servidumbre o trabajo esclavizador y es bien notable entonces como este fenómeno del psicólogo en la obra que tenía a cargo los robots le da el alma al robot el alma pasa a ser entonces esa capacidad que tiene un ser humano la dignidad lo que nos distingue de la máquina y esa alma le permite hoy a una inteligencia artificial crear algo ya se habló de por ejemplo el que crea música bueno es música que efectivamente podría tener derechos de autor pero ahí viene la pregunta ¿qué sentido tiene en darle derecho a autor si se puede compartir gratuitamente? y aquí es donde viene un mundo nuevo que tenemos que entender que es de colaboración el mundo de la colaboración hoy se puede incluso financiar actividades por forma corporativa las personas pueden contribuir al desarrollo o sea todos pueden participar de la creación de algo y eso ya nos distingue y nos diferencia del capital empleado por algunos para realizar lo segundo el software abierto empieza a dar resultados a las personas y son capaces las personas de mejorarlo o sea las personas además contribuyen al desarrollo de forma mucho más eficaz tiene menos errores ¿por qué? porque todos participan en encontrar el error están mucho más abiertos las personas entienden que al estar abierto no van a encontrar nada raro entonces estamos en un cambio no solo tecnológico sino que cultural en donde la colaboración global hace que tengamos cosas que sean mucho mejores que los productos individuales hoy te pueden regalar las aplicaciones y ya eso no tiene ningún sentido no hay que ni siquiera estar ni vendiéndola ni protegiéndola ¿por qué? porque es un intermedio es un medio para lograr un fin tenemos que entonces repensar cómo vamos a hacer para poder proteger aquellas cosas que son valiosas y obviamente lo más valioso que tenemos en este momento en la humanidad son los datos y los datos a quienes nos llevan nos llevan a una nueva economía la economía digital Chile en ese sentido ha sido pionero firmó el acuerdo del Digital Economy Partnership con Nueva Zelanda y Singapur y por ahí va o sea cómo logramos usar los cables que transportan la internet la nube no está en el espacio están los cables fíbricos que abajo los océanos y los servidores cómo logramos tener independencia digital en los países cómo logramos tener soberanía digital esos son los temas relevantes y el conocimiento colectivo va a ir ayudando mucho a resolver estos problemas y probablemente en ciertos algoritmos la verdad es que van a estar disponibles para poder examinarlos por el que quiera y eso es lo que permite tener confianza si logramos tener confianza vamos a poder usar nuestros datos personales para poder ayudar a contribuir a mejorar pero con consentimiento ese consentimiento es lo que regula ese es el contrato digital que yo hablo el nuevo estándar para poder estar en este mundo digitalizado no le veo conflicto lo que sí tenemos que evolucionar la evolución es lo que nos diferencia acordar solamente lo que dijo Darwin no es ni el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive es el que se sabe adaptar y ese es nuestro desafío en el siguiente muchas gracias Senor Subse yo en esto estoy menos experta en términos de pero yo creo que que si hay una tensión en términos de pero al final tiene que ver con un tema de cultura o cultural y de formación en términos de cómo comprendemos todos estos conceptos porque si entendemos la transparencia el derecho de propiedad y los derechos de autor respecto de bienes jurídicos objetos como tradicionalmente hemos venido de acuerdo a nuestro código civil que viene de la época de Andrés Bello en Chile eso significa Renata hace muchos años más de 100 años evidentemente se produce una tensión aquí la pregunta probablemente va a ser en términos de tres cosas interesantes la regulación que es lo que se regula bajo derechos de autor y ahí evitó una dimensión que el senador anticipaba y dos temas que pueden estar más vinculados al tema de derechos humanos que es el acceso a la justicia respecto de esos elementos que se regulen y el ejercicio de esa justicia porque también el desarrollo tecnológico tanto en términos de su tecnología misma pero también en términos de la comprensión o el cómo lo involucramos en nuestro diario vivir ¿verdad? está como el ADN tecnológico ¿verdad? tiene que impregnarse no solamente en las políticas públicas de gobernanza de estos temas sino que también en otros que van a impactar ¿verdad? en su en los efectos que esta tiene por ejemplo en los derechos de autor o de derechos de propiedad entonces como un juez ¿verdad? como nuestra judicatura la sede jurisdiccional en Chile se va a enfrentar a estos desarrollos tecnológicos o a estas nuevas preguntas con leyes como las que hoy día tenemos que amparan el derecho de autor en la literalidad en lo escrito y ahí hay un desafío enorme y en realidad más que contestar una pregunta me formulo más preguntas ¿no? en relación a este tema muchas gracias bueno esa es parte un poco de esta la idea de estos encuentros justamente no vamos a salir con solo respuestas sino probablemente muchas preguntas que enriquezcan un poco el debate que tiene que ver un poco con esta nueva política ¿no? cierto tema de inteligencia artificial y justamente más allá de como decía Renata más allá de los computer scientists más allá de los temas tecnológicos tiene que ver justamente con los temas de derechos humanos en este caso temas regulatorios en fin me alegra además saber por lo menos el senador está sentado en el lugar donde se hacen las leyes y entiendo tanto Lorena como Renata están vinculados con el tema del quehacer de las políticas públicas también y sus profesiones de abogado quisiera y muchísimas gracias por sus opiniones tenemos un par de preguntas también de la audiencia en particular una que plantea Jorge Aponte y quisiera hacérsela a usted y su opinión él lo plantea desde el punto de vista imagínense ustedes el caso de la nutrición infantil la pregunta es cómo manejar la responsabilidad cuando un algoritmo lesione gravemente los derechos de un grupo vulnerable y cómo reparar ese daño lo sugiere imaginándose el caso por ejemplo el tema de la nutrición infantil la pregunta de nuevo cómo manejar la responsabilidad cuando un algoritmo lesione gravemente los derechos de un grupo vulnerable y cómo se repara ese daño Renata si quieres partimos muy por encima yo creo que de momento si se diera el caso no necesitamos reglas específicas hay entidades responsables atrás de la situación y muchas veces hay responsabilidades penales y civiles a quienes decidieron a las personas que deciden adoptar estos sistemas y que si yo fuera una fiscal a cargo mi dificultad si fuera una fiscal a cargo sin embargo y eso es importante es cómo probarlo y la única forma de probar lo que tenemos hoy es en los efectos no en el sistema en sí o sea para yo presentar una evidencia sólida de daños económicos de daños a la salud de a una intención negligencia extrema y demás tendría que irme a todos los elementos que están afuera de esa caja negra cuando lo más fácil sería ver cómo funciona ese sistema cómo se diseñó y por qué está excluyendo a gente y quién fue responsable de ese daño corresponsable de ese daño entonces esa es la cuestión que tenemos y la dificultad a la que nos enfrentamos y por lo que yo insisto en que cuando los algoritmos cumplen o suplen o automatizan a un servicio público o una función pública deben ser no se pueden sujetar a las mismas normas que los algoritmos comerciales deben ser auditables deben haber mecanismos de supervisión deben haber mecanismos incluso para darles de alta y declararlos no dañinos para un pre-proceso de validación antes de que se utilicen por eso insistía tanto en la experimentación a pequeña escala antes de infligir un daño con el que yo iniciaba mi charla de afectar a un gran grupo de gente que no va a poder ejercer un derecho a la educación muchas gracias senador bueno mira en políticas públicas de nutrición infantil yo quiero destacar al doctor Fernando Monk que por más temprana pudo intervenir el PAN y con eso evitar enfermedades de la formación y la gestación y también el tema de la leche la alimentación en los niños es fundamental va a determinar la capacidad que tengan ellos para desarrollarse o sea es el lugar más crítico y por eso tenemos que entender que las entidades responsables de alimentarlo vale decir si es el Estado a través de los sistemas de la Junta Escolar y Becas una EF que provee alimentos o si son los padres a través de los productos que compran en las empresas están llegando con la alimentación adecuada cualquier manipulación en esa cadena es realmente sensible la manipulación puede ser por los elementos que se estén entregando y que no le den a los niños lo que se requiere pero nuevamente aquí el tema no solamente puede ser de una inteligencia artificial puede ser un mal proceso una falla un ajuste en la máquina puede ser algo que estaba previsto en política pública mejoremos para obtener resultados es medible ¿dónde está entonces la respuesta este es un tema de salud pública donde tenemos que tener evidencia saber qué es lo que está ocurriendo y obviamente actuar y corregir donde esté el problema pero entender que lo que hay que cautelar es la nutrición adecuada de esos niños a la temprana no solo nutrición también en la parte de ejercicio de deporte porque eso es lo que contiene a la larga los problemas de salud la salud no se soluciona construyendo hospitales es política pública que tiene que estar a la temprana solo entonces para terminar si se agrega inteligencia artificial en esos procesos tiene que seguir los mismos protocolos que están previstos para cualquiera de las condiciones el por qué ocurre ver los efectos medirlo y obviamente si es que eso amerita una reparación ya sea del estado o de la empresa privada exigirle demandar lo que sea muchas gracias senador Susi solo para agregar algo distinto en realidad yo creo que uno podría señalar dos dimensiones el respecto de qué alimentación es decir cómo está diseñada esa alimentación en términos de un producto mismo que estuviera elaborado con un proceso de inteligencia artificial y lo otro tiene que ver con el acceso o la distribución de ese alimento y los dos temas tienen que ver o pueden tener que ver con mecanismos de inteligencia artificial que lo hagan y de ahí yo vuelvo a la idea de que siempre siempre especialmente desde el estado desde una política pública tiene que existir esta mayor responsabilidad porque el estado es el garante el garante el estado es el representante no solo a través del gobierno sino que son distintos poderes y por lo tanto la responsabilidad que tiene el estado es muchísimo mayor y con eso no le quito ni un ápice de responsabilidad de las empresas pero se requiere de un muchísimo mayor cuidado y es responsabilidad también del estado promover que las empresas respeten los derechos y por lo tanto se preocupen y cuiden de este tipo de situaciones nosotros conocemos en tribunales algunos temas han habido algunos casos por ejemplo me acuerdo hace algunos años atrás de una leche contaminada que fue un juicio largo respecto de la responsabilidad de esa empresa en ese caso era la primera dimensión de qué alimentación y lo otro tenía que ver la otra dimensión tenía que ver con el acceso a esa alimentación entonces la pregunta de Jorge es cómo manejar la responsabilidad cuando se produce un daño y en ese sentido yo comparto con Renata que las dificultades son probatorias pero hoy día existen los mecanismos de reparación en términos de acceso a ciertos procedimientos judiciales que permiten perseguir el daño provocado y tal vez esto se relaciona con la pregunta anterior que tiene que ver con transparencia de derechos propiedades y derechos de autor porque finalmente quién es el dueño verdad va a ser o el dueño de la patente del alimento o el dueño es el entre comillas va a ser la autoridad a cargo del servicio que está a cargo del algoritmo por el cual se distribuyen los alimentos y lo está haciendo de manera discriminatoria en fin otro tema para para el desafío siguiente que viene super muchísimas gracias bueno antes de darle la palabra a Yolanda para el cierre creo que por lo menos personalmente me imagino que muchos de los que participaron hemos aprendido cosas nuevas muy interesante ver la discusión de una política más allá de la parte tecnológica creo que el énfasis de Renata por los temas de transparencia de que es inauditable los mecanismos de co-creación de los algoritmos creo que son tremendamente importantes para evitarse y parte fundamental para que haya confianza en este tipo de herramientas para mejorar el estándar de vida de todo creo que lo que mencionaba el senador con respecto a los elementos detrás de la confianza digital son claves que tienen que ver con la infraestructura con el conocimiento con las reglas de juego creo que son una dimensión que muchas veces a veces uno no las considera pero yo creo que desde el punto de vista de las políticas públicas y sobre todo de lo que es el tema la gobernanza y el diseño institucional son claves sino existe esa confianza que también se transfiera en los ámbitos digitales particularmente en los temas de algoritmos y otros y el uso y la implicancia fundamental y finalmente lo que decía la subjetaria Reca Barren en el tema de no olvidar que está la dignidad humana detrás que todo esto de alguna manera hay que estar pendiente consciente relevante de que esto de alguna manera no entorpezca todo esto que hay esto de lo que ella hablaba tanto la parte de dignidad como la parte humana que son dos elementos fundamentales dentro de esta discusión Quisiera agradecerle nuevamente a su participación a Renata al senador a la subjetaria Reca Barren realmente ha sido maravilloso el aporte de escucharlo que era realmente una dimensión realmente como poco común pero muy relevante y creo que hoy día se quedó más claro la relevancia que tiene la discusión de una política de inteligencia artificial por mi parte los dejo y dejo ahora a Yolanda en el fondo que brindará unas palabras de cierre de este webinar muchas gracias Muchas gracias José Miguel y muchísimas gracias a todas y a todos fue una charla sumamente enriquecedora creo que se cumplió el objetivo de aprender de cuestionarnos de contribuir con propuestas muy concretas Chile merece un gran reconocimiento al proceso de diseño de su política pública ha sido muy proactivo como gobierno en hacer consultas a nivel regional que es clave en tener un principio básico que es el codiseño y la escucha activa el poner la tecnología al servicio de las personas el hacerla asequible en términos de su impacto es decir no es nada más para tecnólogos sino para todas y para todos los que quieran involucrarse en un ejercicio como este porque entre más diversidad de ideas y entre más diversidad de puntos de vista más enriquecedor será el documento producto de este ejercicio también muy enriquecedor y les agradezco mucho en el enfoque a la implementación creo que ese es el segundo gran desafío no nada más tener una política pública producto de un proceso sumamente abierto y colaborativo centrado en lo local centrado en escuchar a todas y a todos los actores pero que también en su implementación ese codiseño se convierte en coimplementación en una iteración constante que permita ir calibrando un documento de política pública que deberá enriquecerse pero sobre todo que deberá converger con muchos otros marcos normativos como en materia de interoperabilidad o como muchas otras tecnologías emergentes 5G por ejemplo que habilitará de manera bastante importante el procesamiento de muchísima información va a ser muy palpable y tangible el internet de las cosas y tengo muy presente la lámina del senador PUC no es nada más conectar todo y tener toda esa data sino que esa información se convierta en acciones relevantes para mejorar la calidad de vida de las personas esa es la misión del banco la tenemos en medida el banco ha apostado muchísimo a través justamente de la iniciativa FairLac a tener y promover el uso de principios éticos y responsables no nada más en el diseño de la política pública sino en la inversión qué criterios debemos de canalizar como una banca multilateral para promover fondos que tengan en su ADN el uso ético y responsable de las startups y de las nuevas iniciativas en materia de innovación digital que tengan de medidos estos principios generales de un uso responsable de la tecnología sumamente enriquecedor el ejercicio muchísimas gracias gracias a todas y a todos hasta luego entonces y muchas gracias nuevamente por haber asistido muchas gracias Renata que todos tengan que estén muy bien gracias feliz día gracias y a todo el equipo técnico muchas gracias gracias a Susana y Marco un abrazo a todos cuídense abrazo hasta luego hasta luego chau